Hola, lo que queremos presentar es un nuevo tipo de montura para motores eléctricos. Aquí está un motor eléctrico sobre una montura que había, unos espaciadores, unos spacers, unos separadores en aluminio. Y con eso descansaba el motor sobre el firewall del avión. Pero quería extender esos spacers, esos separadores, para balancear mejor el avión. Y no conseguí unos espaciadores más largos. Así que este tuvo un problema en términos de cómo podía resolver este problema. Pues, quité el motor, quité los espaciadores que tenía, y busqué un tubito largo de PVC, finito, y lo piqué en los tamaños que yo necesitaba. Así que, inserté esos espaciadores ahora en PVC, al tamaño que quería. Y luego monté mi motor sobre esos espaciadores y ya resolví mi problema. Para compartir esta experiencia con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.